hola qué tal espero que estéis bien muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais siempre recomendándome a pesar de que no subo vídeos seguís viéndome comentando dejándome comentarios eso es increíble es maravilloso pero bueno ya estoy de vuelta sabes que he estado un poco ocupado porque tengo que mudarme de apartamento y demás y es algo complicado pero ya estamos resolviendo así que vamos a escuchar mon laferte la nave del olvido que fue un homenaje a jose jose que tremendo artista luego lo escucharemos si me los recomendáis pero vamos a escuchar espero que no me lo bloquee porque la anterior reacción a esta que fue de soledad con el tema de brindis me lo bloqueo y tengo que esperar unos días para poder subirlo pero que éste no se bloquee así que vamos a mejorar esto un poco y vamos allá para colmarte de caricias las dudas nuevas que morirían en mis manos si te fueras espera un poco un poquito más para devolver mi felicidad espera un poco un poquito más me moriría me moriría me moriría si te vas me moriría si te vas espectacular pues y la banda sonora que tiene la orquesta tengo mil noches de amor hay que regalar te doy mi vida a cambio de quedarte esperar esperar no entendería mi mañana si te fueras y hasta te admito que tu amor me lo mintieras te adoraría aunque tú no me quisieras es un poco un poquito más para devolver mi felicidad para devolver mi felicidad espera un poco un poquito más me moriría si te vas espera un poco un poquito más para devolver mi felicidad para devolver mi felicidad para devolver mi felicidad espera un poco un poquito más me moriría si te vas espera un poco un poquito más para devolver mi felicidad espera un poco un poquito más él moriría espectacular la orquesta me encantó la orquesta me encantó espectacular, bravo maravilloso trabajo un maravilloso homenaje a José José espectacular un homenaje exquisito digamos un homenaje ya listo es que lo quiero parar para que no me salte la publicidad pero fracasé un homenaje espectacular a José José que sabemos bueno los que lo conocéis sabéis que es un músico extraordinario un músico maravilloso que hace unas interpretaciones espectaculares que si me dejáis en los comentarios todo lo que sabéis de José José y queréis que lo reaccione adelante dejarlo en los comentarios que encantado lo voy a estar reaccionando un músico ejemplar y aquí entramos Mon Laferte un artista que está interpretando un tema de José José haciéndole un homenaje un homenaje que suena exquisito espectacular maravilloso una orquesta interpretando violines batería piano y suena muy bonito muy espectacular acompañado con la voz de Mon Laferte y aquí es donde yo trato de resumir o decir que aquí es donde se nota donde se nota el artista donde se nota el talento donde donde se nota saben la el entusiasmo el amor la pasión que le ponen a esto a estas interpretaciones a esto maravilloso a esto bonito que es la música que es un arte que es una pasión que son sentimientos que te pueden atrapar que te cautivan te enamoran te mantienen alegre la música para mí son tantas cosas y escuchar una intérprete como Mon Laferte te hace sentir todas esas cosas y y y sabes la admiras admiras la música admira su voz admiras cómo hacen una interpretación cómo hacen estos homenajes y llegas a sentir todo lo que transmite eso es lo que me pasa a mí con algunos artistas y son los artistas que yo agarro y digo estos son los mejores artistas que puede haber y que y que ha habido saben y bueno esto es gracias a ustedes que me lo recomendáis me lo pedís me lo hacéis llegar a mí he estado un poco perdido lo sé pero lo voy a recompensar ya sabéis que he estado con algunos problemas que ya se están resolviendo ya están resueltos falta un poco pero agradecido siempre del apoyo saben porque bueno ya hay varias personas que han comprado mi libro y espero que cuando les llegue me puedan pasar por Instagram o Facebook ahí están mis redes las voy a acomodar para que me pasen las fotos del libro y que me digan qué tal les pareció espero que les guste que no bueno que no se arrepienten de haberlo comprado lo hice yo con mi esfuerzo y bueno agradecido a todos ustedes muchísimas gracias nos vemos en la próxima